¡Ay, ay, ay! Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto cada vez se pone mejor. Fíjense que anoche hubo fiesta en la casa de los famosos. Y Manelik, la nueva habitante, conoció los encantos ocultos de nuestro querido Kelvin. Que miren, resultó que el famoso más tímido es tremendo. Bailarín, ¿qué tal? Están muy junticos, Ailín. Yo creo que están audicionando para la próxima temporada. Así se baila, pero escucha esto. Mientras están ahí empiernados bailando, Roberto Romano, quien pasó toda la semana esperando para poder tener una relación un poco más romántica. Con ella se quedó sentadito y con las ganas. Así es, y quienes terminaron en la cama después de la fiesta, ¿quiénes fueron? Pues Pablo Montero y Gisela. Gisela va a acabar ahí con todos. Yo les cuento que en medio de esta escena tan acogedora, Gisela le confesó algo muy íntimo a Pablo sobre Verónica y Jorge Aravena. Vamos a escuchar. Tremendo. No sé por qué no lo escogió para subir. Híjole, entonces él esperaba que sí. Amor, pero ella tiene un novio afuera. Y lo sabe. No, no sé cuáles son sus términos. ¿Romancear aquí o qué? No sé cuáles son sus términos, pero... Y tampoco me voy a meter a señalar cosas que todos hemos visto y sentido acerca de ellos, ¿no? ¿Qué tal, Rodmer? Dios mío, qué confesiones.